hola hola y bienvenidos jugadores de béisbol 9 juego número 51 de la liga máster 2 vamos a la acción estamos reeditamos listos vamos contra monster séptimo posición otro en primer lugar con un OVR de 1163 contra un OVR de 1000 al equipo de monster a ojo con esto vamos a cambiar el pitcher vamos a cambio de pitcher viene vamos a colocar a Sigurd porque está Rolf de abridor pero según la estrategia a él lo vamos a dejar así pero no va a pichar más hacemos el cambio de sustitución sustituimos le damos retroceder retroceder vamos a subirle las condiciones también tiene trago de condición a unos jugadores que sería a Bior, Valder y a IV que están ahí medio flojos le vamos a recuperar nos quedan tres traguitos continuamos ahora sí estamos listos play ball vamos a ver si ganamos este juego suerte uy contra douglas 57 de OVR no bueno douglas si viene por el medio y con recta ya sabes lo que te va a esperar este juego está interesante pinta bien no cambiamos el uniforme tenemos que haber cambiado el uniforme casi siempre he tratado de usar un uniforme por partido vamos contra Kelly, Kelly era de ponerle Kelly ponches vamos a colocar como venimos haciendo recta afuera strike a 92 afuera strike ahora le vamos a tirar una recta arriba a los ojitos a los ojitos de Jordan váyase para su casa con su ponche Kelly y no haga eso eso es una conducta antideportiva como con Horton vamos igual abajo y adentro y adentro 91 arriba y adentro para adentro bola vamos a ver qué lanzamiento tiene aquí el amigo así no slider esto no me gusta vamos con la recta abajo y para adentro bola ahora recta a los ojos de afuera agarra su strike ahí Horton ahora vamos adentro y arriba a los hombros váyase para su casa ponche a 93 conducta antideportiva no te tirando el vato viene con el amigo Patel alias ponche vamos a tirar este cambio abajo y adentro puede ser que nos da el vatazo no va en strike vamos otra vez pero con una recta afuera no va el vatazo directamente donde Harald listo váyase para su casa aquí no va va con Valder OBR 75 Ragnar 67 y el amigo Harbar 68 primer inning vamos a lanzar el lanzador es Dugla 57 de OBR plata vamos a ver esto esta interesante esta interesante vamos a ver este Dugla de Titanes el vatazo por primera Álvarez out el amigo Ragnar OBR 67 vamos a darle el vatazo arriba curva 74 nos aguantamos continuamos afuera strike cambio ese Dugla mañoso curva pero si se dan cuenta las curvas hay que batearlas asi hay que esperar que caiga para poderle dar y esperarla siempre un poquito mas abajo continuamos con este el amigo Harbar novio de la mamá de la madrina y la madrina es novia de Valder continuamos este pitcher es curvero y ahi se nota siempre cuando el pitcher es curvero siempre hay que poner un poquito mas abajo el cursor para poderle dar bien afuera out kelly out a primera base bueno señores se acabo el primer inning no hubo hit por ningun lado segundo inning parte alta bigotes prohibido hacer bullying es malo hacer bullying pero para efecto del juego le vamos a hacer bullying a los jugadores abajo y afuera strike a 93 ahora afuera y arriba bola afuera y abajo bola ahora un cambio adentro strike y ahora una recta al hombro interno vayese para su casa bigotes prohibido hacer bullying nos vemos otra vez con el amigo Morales centerfield si no me equivoco en la parte de abajo fly Morales váyese para su casa segundo inning señores segundo out barba este no puede ser vikingo porque esa barba no puede ser vikingo adentro y abajo roletazo por Valder out váyese para su casa Alvarez bueno comenzamos el segundo inning parte baja con Floki, Juve y Ironside el amigo Floki primer turno al bate 611 en la temporada 32 home runes 142 carrera impulsada batazo donde Morales Mendoza el que más juega el que más batea el que más recibe los pelotazos el amigo Juve OVR 68 7 home runes 97 pulsadas vamos a ver si en este juego llegamos a las 100 batazo out out donde Horton out out viene el amigo Ironside teniendo el sentido de averaje 25 home runes siendo 72 carrera impulsada primer turno al bate slider batazo siendo Mendoza out señores vamos en el segundo inning y no hemos dado gi este juego es prometedor tercer inning parte alta bigotes esa es una manera, es una técnica que yo utilizo mucho para recordarme del jugador y saberle más o menos donde batear según la cara tiramos una recta arriba ahora una recta afuera y vamos a repetir porque una recta en el medio abajo hay su le dio el batazo bueno directamente en Dejara prohibido decir grosería par vista este no puede ser vikingo le tiramos una recta afuera strike se le sale el bate vaya a recoger su bate arriba y afuera y arriba y adentro y para adentro vaya a ser para su casa barrita con strike a tercer inning parte alta viene Ochoa este creo que es la segunda base afuera strike afuera strike a 94 ahora arriba y afuera strike y ahora un cambio que es lo mas seguro que me de el gi pero vamos a ver si cuela strike bueno va a ser para su casa un cambio y fue un punch vamos con el tercer inning parte baja señores no hemos dado ningún hit este juego prometedor ese Douglas está dominando el partido está dominando vikingo viene Vior primer turno al bate 544 de varaje 43 no 13 on run abajo bola una bola rápida 90 un momentico ahora si continuamos y vamos a ponernos en posición al batazo directamente donde Mendoza yo se que cuando vemos la primera carrera que la hagamos a Douglas de ahí para adelante no va a ver quien nos pare vamos con Harald primer turno al bate no hemos dado ningún primer hit no señores tercer inning parte baja y no hemos dado ningún primer hit curva chorrito ochoa bueno señores tercer inning dos a o cero a dos a o cero carrera cero hit juego perfecto para Douglas hasta el momento lanzamiento adentro bola cambio vamos a proceder curva a 77 este pichero este pichero escubero ya le dimos el primer hit le rompimos la baja a Douglas 87 corredor el amigo Haco estamos hombre en segunda y ahora viene el amigo Valder novio de la madrina 44 jorrones 183 repulsados por encima listo señores esto se acabo tercer inning solo hemos dado un hit cero carrera señores esto está duro vamos con Kelly alias Ponche vamos a tirar abajo y afuera recta casi siempre el lanzamiento que más utilizo es la recta es más cómodo y y hasta el momento aquí me ha funcionado muy bien en todas estas ligas estamos en la liga master 2 y me ha ido muy bien oye más adelante que hagamos un cambio y cambiemos de lanzamiento pero hasta el momento me ha servido muy bien la recta vamos a dar un cambio adentro que seguro nos va a dar el matazo bueno pero se fue de Ponche váyase Kelly para su casa a llorar al valle continuamos con Horton creo que es el Phil arriba y adentro y para adentro tomase su strike vamos otra vez abajo abajo y adentro toma su strike a 91 rápida vamos a tener un cambio pero adentro váyase para su casa nos hao viene Patel arriba y adentro y para adentro a ver un strike a recta abajo y afuera y le repetimos puede ser que nos dé el hit adentro y para adentro arriba un hierbatazo de Fly a Floki se acabo el tercer inning señores nos llevamos carrera llevamos un solo gi vamos a abrir vamos a cerrar el cuarto inning en el Ragnar vamos a venir con un toque un toque por tercera base toque por tercera base esto es quieto hay ni nada que buscar eso es quieto bueno ahí esta la primera carrera vamos a mandarlo a robo a base robo de base para Ragnar llega quieto vamos a darle ahora un batazo vamos a ligar un batazo con el amigo Harvard y usted sabe que Harvard es el novio de la mamá de la madrina que la madrina es la novia de Valder un slider toma a Mendoza hacemos el sacrificio hombre en tercera un out y viene el amigo Floki necesitamos un fly 32 honrones 142 carreras por ser para adentro para adentro vamos a hacer una curva uy este si es curvero pero igual le metimos la carrera en el cuarto inning cuando los pitches son curvero se pone difícil asunto abajo rápida curva otra vez te dan cuenta cuando el pitcher es curvero es cuando se pone dura la situación esto es ponche uy me metieron la bola continuamos bola cambio arriba ponche aparece para su casa tío nos poncharon bueno señores esto es histórico ganando una a cero en el quinto inning histórico vea quieto que nos cambien a dubla para que vea como le vamos a meter ese poco de carrera strike bigotes arriba y adentro y para adentro boletazo por tercera base el amigo Ainozai combinación tercera base primera morales abajo y adentro y para adentro boletazo por tercera a fly por tercera recta línea álvarez slider arriba y adentro boletazo de hit vio creo que es el primer hit que nos dan vio vamos bigotes adentro y para afuera boletazo directamente el amigo Harald y au se acabo el inicio vamos a ver si el primer hit el primer hit que nos dieron fue en el quinto inning siempre nos están haciendo trampa vamos abajo quinto inning parte baja nos tiran la curva A76 concentración total matazo por primera álvarez este juego va a estar cerrado señores igual matazo todo lo de frente Horton o Horton vamos otra vez con Harald adentro curva otra vez miren por donde el solo estoy au señores esto es histórico el que tiene tiempo viendo o siguiéndonos se da cuenta que es primera vez que llegamos a un sexto inning y aparte con una sola carrera adentro adentro y afuera adentro y afuera adentro y afuera recta y afuera repetimos afuera y arriba recta váyanse para su casa con Poncha y no reclame que fue buena el amigo Kelly alias Poncha vamos otra vez abajo bola a 93.8 vamos a repetir igual ahí toma y ahora le vamos a tirar una recta arriba al ojo derecho le vamos a hacer por tercera ahí nos hay a primera out Kelly Poncha eliminado señores estamos en el sexto inning una sola carrera viene un amigo jaco histórico estamos haciendo historia Douglas nos hizo historia patazo a donde Mendoza el que mas trabaja out continuamos el amigo Valder no vio la madrina primer bate hon ron senores esa bola no regresa hon romero 45 183 carrera impulsada de 3-1 tiene el amigo Ragnar 11 hon ron en 93 carrera impulsada arriba la dejamos pasar nos hace la curva porque este pincher es curvero le damos el batazo de frente a Morales segundo out y con dos carreras el amigo Harvard novio de la mamá de la madrina la madrina novia de Valder arriba cambio te extrae curvero al 1000% este lanzado error me va a pegar se dan cuenta cuando cuando da ese error y no marca por el medio siempre le va a pegar la bola a uno se tiene que estar pendiente de eso vamos a robar la base este es el correo mas lento que tengo y llego a 78 me da miedo robar la base con 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 dos aos sexto y en parte baja el amigo Floki no tiene novia encendiendo a curva le damos el batazo le damos el batazo no señores mire Morales ahí que va no cayó de gi dos carreras señores dos carreras vikingos totalmente dominados séptimo inning parte alta el amigo Horton dos strike alias poncha adentro y para adentro le metimos un strike a 92 recta arriba y ahora la vamos a tirarle una recta abajo abajito váyase para su casa con tres strike out con tres poncha el amigo Patel de dos nada afuera y arriba me da el batazo ahí agarra ironside línea taso por primera bigote en negrin con puro strike recta abajo y afuera una rápida ahí repetimos lanzamiento strike ahora le vamos a tirar una recta arriba y afuera váyase para su casa bigotitis negitis prohibido hacer bullying esto solo por efecto del video vene yuve ayonside y biome séptimo y ninja vamos ganando 2 a 0 aparte me tienen un poncho con yuve vamos a hacer un toque de sacrificio a primera base si se envasa ese carrero eso está envasado hay ni nada que buscar viejo hay ni nada que buscar Douglas hay ni nada que buscar vamos al robo de base de ese cuenta que me salió el ojito no vamos a aguantar dejamos que está ready hacer lanzamiento si vuelve a sacar el ojito no nos vamos a poder robar la base si no lo saca como ahorita si no lo vamos a robar lo mandamos a robar tira el lanzamiento bola afuera lanzarse a segunda queda quieto safe tenemos ahí una segunda cero bajo ironside al bar primero por cierto hace batazo de doble el hombre anota tiramos a hombre segunda y continuamos cero 3 ganando 3 a 0 un juego reñido continuamos con Bior vamos a dar contacto para afuera y para dentro damos un flight corto este hombre lo vamos a mandar para la goma ni nada que buscar señores vamos a mandarlo para la goma esto solo se puede hacer con corredores rápidos si fuera un corredor lento no lo mandaría porque a juro sería out estamos igual hombre en primera si no saca el ojito lo mandamos a robar y tendríamos hombre en segunda y cero out tenemos a Bior en segunda no tenemos out tenemos al amigo Harald le fit al bando uy esa curvita ahí es metal batazo vamos a mandar para la goma vamos a mandar para la goma uy out out señores fue out bueno lamentable pero vamos ganando 4 a 0 sacó el ojito ya sabe lo que tenemos que hacer le damos ready pero no lo mandamos a robar porque si no nos lo van a sacar out le damos que estamos listos hace la bola si saca el ojito si saca el ojito no lo mandamos si no saca el ojito lo mandamos tenemos hombre en segunda bola hombre en segunda un out eso es bueno es curvero ese dubla es curvero que curvero que hombrecito más curvero deberán colocarle dublas curvas mire y vino con la curva otra vez vamos para la home pues vete para la home pues vete para la home pues vete para la home pues así te revienten cierto Harald quieto ganamos 5 a 0 tenemos al amigo Hakon en primera base nos sacaron el ojito lo mandamos a robar va a llegar quieto nos tiran una curva tenemos hombre en segunda un out del error que cometimos que lo mandamos sacó el ojito le va a lanzar a segunda le damos ready llega quieto vamos a ver Valder bueno señor si le das ahí a esta gente le brindamos el placebo pulga ese pitcher es más curvero toma agarra ahí out que espectacular esas atrapadas me encanta bueno Reinhard haga algo nos cambiaron el pitcher otro pitcher 54 este viene por recta 88 lanzamiento quieto adentro toma adiós amor por siempre digo adiós y no volveré honroncito del amigo Ragnar 12 honrones 95 carrera impulsada Harvard Albat ya sabemos que es el novio de la mamá de la madrina que la madrina es el novio Valder toma toma Foul bueno vamos ganando ahorita 7 a 0 pero tuvieron estuvo ruda las primeras entradas adentro para adentro para adentro con hit doblete es un doblete doblete que se puede convertir en triple si fuera un corredor más rápido fuera triple pero como corre 78 no es triple no es triple no es triple el amigo floppy 600 de averaje 605 32 honrones 143 carrera impulsada contra Murphy 54 de averaje 54 de averaje adentro adentro ya va strike un slide le van a lanzar primera le damos que estamos ready llegamos quieto con Harvard que es el que echa que no roba nadie la base le damos listo le damos el batazo para el primer grande de Álvarez se acabo la entrada le hicimos 5 carreras ganando 7 a 0 10 hit hemos ponchado a 10 y nos han ponchado una sola vez continuamos con Morales adentro y para afuera ahora adentro y para adentro arriba ahora adentro y para adentro abajo la mayoría de los lanzamientos voy a recta adentro y afuera y para afuera nos dio el batazo de foul ahora ojo con esto como ya nos dio el foul afuera ahora le vamos a repetir adentro y abajo vamos a repetirlo vamos a buscarle el hombro el hombro y adentro nos dio el batazo corticina a base ya sabemos para otra próxima le damos con Álvarez que es la primera base lanzamiento adentro strike a 94 ahora vamos a tener un slider arriba al hombro con el batazo hasta la pared hasta la pared en el séptimo séptimo o octavo bueno vamos a ver creo que era el séptimo o el octavo vamos a sustituirlo por Frey vamos a darle ok vamos a ver que inning es que es el octavo octavo inning parte alta le damos abajo toma a 94 toma bigotinis le tiramos adentro igual con otro strike y le vamos a repetir la dosis este no es el deber ser pero se la vamos a repetir pero dése en cuenta que se la tiré más afuera porque sabíamos que la podía batear Barbies o la barbita este tampoco puede ser reclutado para los vikingos por esa barba que tiene toma esto lo hago con Frey porque la bola rápida de él es a 95 dése cuenta que tiene unos 82 puntos en recta toma a 94 y se lo voy a volver a repetir allá afuera toma váyanse para la calle no olvides si queda agente libre no va a ser reclutado por vikingos viene IV, Ironside y Bjor octavo inning vamos ganando 7 a 0 una humillación para vikingos vamos a la parte alta de arriba le damos el batazo adiós amor por siempre amigo adiós y no volveré jorroncito del amigo IV octavo jorron 98 carrera impulsada el amigo Ironside de 3-1 una carrera impulsada abajo lo dejamos pasar una recta 84 adentro le damos el batazo eso es no hay ni nada que buscas corto ahí no tienes nada que buscar le vamos a dar otra vez ya saben si le sale el ojito nos aguantamos si no le sale el ojito como ahorita le damos robar base strike out quieto hombre en segunda base Vior al bate 0 a afuera la dejamos pasar bola slider afuera la dejamos pasar andamos buscando nuestro momento adentro y para adentro toma agarra ese batazo morales ah no es Mendoza ah miren que es Mendoza bueno Mendoza agarra ese batazo fallo fallo ahí fallo ahí uno con Harald de 3-1 bueno señores entonces esta gente no va a hacer carrera que les parece brazos caídos vikingos brazos caídos mirale amigo Hakon Hakon necesitamos que meta un gi ahí se va si la atrapó atras verga mire ganamos 7 a 0 8 a 0 pero no no me gustó esta ganada no me gustó para nada afuera con Frey le metemos strike abajo y afuera un albatazo excelente floppy una lanzada ahí come tierra excelente vamos otra vez con Kelly alias ponche arriba nos albatas por tercera ah repetimos ay dígame este Horton 3 strike 3 ponche vamos a ver si le metemos el cuarto ponche a Horton ya va el primer strike ahora le vamos a meter una recta arriba y adentro strike dice cuenta que por la no tiene exactamente precisión ahora vamos a meterle la recta abajo a los pies no estuvo tentado estuvo tentado a lanzarle vamos otra vez una recta abajo y adentro y para adentro vaya pey toma 4 ponches 4 ponches ganamos 8 a 0 una victoria indigna una victoria indigna para el equipo de vikingos esto es una humillación gana 8 a 0 imagínese que el mejor el mejor el MVP es seguro el pitcher así habrán así habrán jugado de mal el equipo de vikingos que el pitcher es el más valioso le damos retroceder esas son las estadísticas no valen ni la pena de las estadísticas le damos ok los premios tenemos trago de condiciones estamos listos hasta aquí el vídeo hasta luego